Seguimos señores, miren ya estuvieron los jugos Ligeritos miren los jugos de la cuñada de la Wendy Por esta Un poquito para allá porque es gran cara La niña cuñada de la Wendy Esta mujer en que hay gasolina y todo estaba A los rojas puro camarones Más chica estaba haciendo unos camarones que se me alborotaron las tripas Y a mi me dio pena pedirle uno para comérmelo con una tortilla Más tarde o mañana al tomatado Porque traen una gran cubeta a la trajeron Dos cubetas No es de mi mami Por eso vaya No, 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 no Si fuera a mi yo si Se lo juro que con todo el corazón se lo diera si fuera a mi yo Pero yo se que le pide a mi mami y le da Palabra que le da Al ajillo Si Hiciera Le digo yo Y ma chica hiciera este Camarones al ajillo Si le saca la garbiche Si Y algo grande Y le pica un montón de ajito con el cilantro Al ajillo Porque no es mañana pues Es de selva Hay de poner la cabuda todo No puedo opinar porque no es un suyo No pero me dejele a ustedes Mamma chica Con dos camarones Con dos camarones cada uno No con uno o cuatro No pero ahí a engañar y a darle a todos Que hay que decirle En vez de colaborar mamma chica Vamos a hacer este vieja indémone Como que no Pero también un caldo solo de camarones Sabes como hicieron un caldo solo de camarones Pero que le echaran el lote amarillo Que le echaran zanahoria Se le puede echar y pimpián Vieras que yo le di Que rico A medianoche comiendo camarones Pura este Gata Comiendo camarones A medianoche Solo los dientes Le quiero los dientes El que? No es hamburguesa Ah cuanto vale la torta usted? 1.5 1.5 Y la hamburguesa Y la hamburguesa? 1.50 Es mas cara la de la ¿Quién te dio ahora? Porque te distinto Si? Una hamburguesa Y te falta allí pues? ¿Y dónde tenés ya? No, pero ella pagó esa hamburguesa La papá que ella la pagó Ah, chis Imagina que andas $10 por comértela Y que ya se lo acabó Y no ella pagó los jugos por favor ¿Cuánto valen? Unas $50 No $6 en los 4 Unas $50 Y a $2 No le digo pues A $2 y no te dan vaso? No que vaso de los otros te dan? O te dan vaso de estos para llevar chivas? Es puro jugo Es puro jugo de los grandes No, el canal es Sarasúcia ¿Por qué? Ah, sí No hombre, y dije ¡Joder! Me dijo Mira la $2 que lo voy a dar ¿Sabes por qué me dijo así? Puedes comerse en el piso Carapiste No porque lo hice mal Ve, pero no tiene que ser así Porque a mi a $1.50 me lo da Quizás por que así se va más jugo No, pero creen que poquito hierro no le echó al caldo. Ahora mira, ya está para partida. No está así degradada. Pues sí, muchas áreas. Así que... Sí, porque está tan hielo. Porque está tan hielo y ahorita lo que necesita es hidratarse uno. Porque usted lo tiraba. Y andaste en falta de agua. Es que le da pena porque le va a salir duro el pedo. El día que comimos sorbetes, hasta mi hijo tenía que tirarme un pedo. Sí, palabras que sí. No, a mí no le agarró de arrea. Le aguadó tanto. Fíjese de que yo creo que fueron mis papeles. Ah, le dio. Y comió bastante. Mierda. Ella quedó curada para volver a comer. Es que mira, la cuestión es que ella tiene un colon. Y le sirve bastante. Mierda la aguada. Mejor... Yo tengo colon y a mí, ni me aguadó ni nada. Vaya, por eso. Porque el intestino lo tiene bien a huevón. A mí mismo me hubiera pegado una garganta. Díga. Yo, fíjate que nomás llegué, nos comimos el todito, el helado. Nomás llegué. Yo sentí una gana de vomitar. Y no, me metí el dedo porque dije, yo me va a dar masco. Dije. Y vio guarda. Ay, Dios. Y mirá, después sentía como que era niño. Me hacía el, 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 lo que me regaba, el estómago. A él me da una burquesa. Y después me dieron ganas de tirar, tirar el baño. A todas maneras, mamá un rey, un gato. Viera cuando fui al baño. Creo que demora bastante. Viera cuando fui al baño. Viera cuando fui al baño. No te imaginas papi. Y el papi también, no dormía todita la noche, solo en el baño pasó. Y él dice que ya andaba algo malo, dice, el estómago, pero no andaba. ¿Por qué esta, me dijo? Sí. Una andaba masiva. Vaya, nosotros venimos a unas, esas aquí. Ay, ahí sí me encanta la... Yo me chillaba, lo que le dije yo. Me rompí así como que llegaba a tirarme. Ese mismo día que vos comimos también. Sí. Y esta mujer nos dijo que con hambre venía pues... Y usted comió también. Eso es lo que le hizo. No, porque me ya sentía la sensación ya. Ajá. Y ahí sí es que me volvía a ver. No, por aquí pues. Por así le ríe a ver. Me tapaba medio. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Si en Chucuyo. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. No, no. Yo sí, eh. Yo también, yo. Ya no lo terminé. Mira, lo está guardando. Está comiendo una portita. Ay, bajate la portita. No, 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 no. Esperándonos, clientes. Ja, 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 ja. Vamos a ver a con esto. A ver, chiquito en la bota ahí. Hay agua en ti. Madre amada. No, así mire, ve. Cómete, míralo. Va, encima de una foto. ¿No? Aquí va de una foto. Ajá. Esto que está seca, está echando piernas ya, mire. Ya más está tonto. Es lo mismo, o sea, hago eso. Yo digo... No se opera, pues. No, porque yo lo estoy haciendo para que venga poquito, poquito. ¿Puquito, poquito? Pues sí, porque no. Yo como más que me voy a operar piernas. Porque no tengo ni para arparme, para operarme. Pues sí, chulo es pecado. Pido al presidente que venga para operarme. No, es locura andar. Es locura andar este. Me imagino que la Paz tiene una publicación. Querido presidente, te pido por favor de Zamboyo para... Yo lograré tener mi operación en las piernas. Ya que es mi sueño. Y ni un hombre me mire desde que... Nací. Llegué tarde a la repartición de nachas. Y de piernas. Y de nachas. A mí me llaman la Yailin de El Salvador. A mí me llaman la Yailin de El Salvador. Yo tengo piernas. Si, yo tengo grandes piernas. Y tengo chavos. Pero con esta que hay en medio me defiendo. Y vos que... ¿Qué? Que bueno también. Por la delante también. Pero con esa me defiendo. Pues sí, muchachos. Peleando está ahí. En vez de estar parando ahí. Ay, dime uno, mira. Pares de la Elba. Pero yo no. Pares de la Elba. Yo no necesitaba de parar nada. Vos sí. No es lo que es en el pinopineo. No, fíjate que yo no necesitaba de parar nada. Gracias.